El Alcázar de Sevilla, en la ciudad de Sevilla, en la provincia de mismo nombre Sevilla, Andalucía, España, es la residencia real en uso más antigua de Europa. Situado en pleno centro de la ciudad de Sevilla, a la vera de la Catedral y el Archivo de Indias, está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Normalmente se accede a este por la Puerta de los Leones en una visita guiada. El recinto se puede subdividir en tres espacios principales, jardines, patios y estancias. Sus jardines se cultivan desde hace más de mil años y ocupan el 75% de las instalaciones palaciegas y el 40% de la zona jardinada del centro de la ciudad, significando un pulmón para la misma. Alberga más de 180 especies vegetales con unos 20.000 ejemplares. Estos jardines se dividen en diferentes espacios. El jardín de la galera. Galeras, barcos recortados en el mirto de los setos, se bombardeaban unas a otras con chorros de agua, imitando una batalla naval. El jardín de Troya, de origen islámico, destaca su fuente central del siglo X y la bonita galería con detalles como cabezas esculpidas sobre los capiteles. El jardín de las damas ya existía en el siglo XVI, aunque a una escala menor. Destaca la fuente central coronada por la estatua de Neptuno. El jardín linda en el este con la galería de lo grutesco, donde se encuentra otra fuente con la representación alegórica de la fama y un mecanismo hidráulico que produce notas musicales en los tubos de un órgano en las horas en punto al pasar el agua a través de ellos. Este estilo de fuente es la única que queda en España. El estanque de mercurio es una antigua alberca que recogía las aguas del acueducto romano usado por los musulmanes y conocido como los caños de carmona, que regaba huertas y jardines del real alcázar. En 1575 se convierte en estanque y colocan una estatua renacentista de bronce del dios mercurio y una elegante reja de metal fundido con boliches y cabezas de león que rodea el estanque. Y por último los baños de María Padilla, esta amplia zona subterránea era el lugar ideal para combatir el calor, un jardín excavado en la tierra. Dado que es un palacio fortificado compuesto por zonas construidas en diferentes etapas históricas del tiempo, tenemos patios de origen islámico y otros posteriores góticos de la Alta Edad Media a los que después se le añaden elementos barrocos, renacentistas y manileristas. Los patios se dividen en diferentes espacios. El patio del león es la antesala del patio de la montería, separado de este por un paño de muralla de triple arco del siglo XII. El patio de la montería era el lugar de reunión de los caballeros cuando el rey salía de caza. El patio de las doncellas era el centro del espacio público del palacio. El patio de los levíes, así llamada por haberse colocado una galería de la casa de los levíes compuesta de cuatro arcos de medio punto sobre columnas. El patio de Romero Murube corresponde a concepciones de la arquitectura doméstica sevillana del siglo XIX. Debe su nombre al escritor conservador del Alcázar Romero Murube. También es conocido como el patio de los poetas. El patio de las muñecas. Este patio estaba dedicado a la vida privada de palacio. El patio del yeso. Una de las pocas construcciones de época almohade. Con una alberca en el centro destacan los arcos verticales en uno de los laterales con una bonita decoración. El paso de los distintos estilos y culturas también queda reflejado en los salones y salas del Alcázar. Estas son. Sala de embajadores. Era el salón principal de palacio utilizada como sala del trono y donde se recibían a las personalidades de la época. El cuadrado de la planta simboliza la tierra y la cúpula el universo. Una decoración de mocarabe formando una estrella unen el cuadrado y el círculo. La alcoba real es un dormitorio con alcoba a los dos lados separados por cortinas que cuelgan de los arcos de herradura. Un zócalo alicatado recorre la parte baja de la estancia. La sala del techo de Carlos V pudo ser una antigua capilla. El techo de madera se realiza en el reinado del emperador Carlos V. La sala de audiencias o sala capitular altamente decorada es donde se reunían los miembros del gobierno. Además de otras como la sala de los infantes, una capilla, la sala de justicia, sala de fiestas y el salón de los tapices. Gracias. 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 Gracias.